Volvemos a lo más prosaico, que es la ley Omnibus. Martín Benemar, ayer estuvo en el programa de Pablo Rossi, que la rompió toda, por cierto, y dijo, no se negocia más. De viajar a Israel, el presidente dijo, no se negocia más, no se baja nada. ¿Esta es la instrucción que tienen? Sí, se llegó, el gobierno ha trabajado permanentemente sin alterar el rumbo, tratar de acordar, digamos, todo lo que mejoraba o beneficiaba el proyecto final para los 45 millones de argentinos se ha trabajado. Empezamos con un proyecto de más de 600 artículos. En virtud de propuestas que han mejorado y de temas que por ahí requerían mayor debate, los hemos pasado para más adelante y han quedado en la ley 380 y pico artículos. Hablame de si no hay voluntad de trabajar en conjunto con los gobernadores, con todo un sector de diputados. Luis, placer verte. Igualmente, Luis. ¿Qué estás viendo con esto que dice Martín Menem? Bueno, me parece que Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, tiene que asumir que este es un nuevo gobierno que gobierna en minoría. Nosotros los pasamos a esto, Luis, en el 2015, gobernamos en minoría con cambiemos en ambas cámaras. Y yo creo que no se puede decir cuando gobernase en minoría hasta acá llegamos y no hay margen para acordar. Porque este gobierno cuenta con respaldo social, con un respaldo electoral, con la legitimidad del 30% de origen y prácticamente el 56% en el ballotage, pero fundamentalmente con fuerzas políticas que tienen la vocación de colaborar en esta primera etapa para que el gobierno cuente con herramientas. Entonces, vamos por etapas. No se trata de 600 y pico de artículos que quedaron con 330 y pico. El tema es cuál es el freno, fundamentalmente, del radicalismo, de sectores, del PRO, de los diputados que lidera el bloque federal de Miguel Pichetto. Tiene que ver que no estamos de acuerdo con privatizaciones a mansalva, que se pueden tratar ley por ley, con las delegaciones de facultades de manera sin límite temporal, porque es un tema que suena abstracto, pero son potestades del Congreso. Y hoy me parece que lo más rico que estamos viviendo democráticamente es un gobierno que tiene la capacidad de lograr acuerdos parlamentarios. Entonces, yo creo que acá tenemos una puja que se entienda de relatos. El relato del gobierno de que nuestra idea de transformar, nuestra idea de liberar, de dar vuelta de página a la Argentina, está inquebrantable. Entonces, cada vez que avanzan los interlocutores, y esto el gobierno tiene que tomar nota, los interlocutores que van a dar un paso con el Parlamento tienen que tener, no solamente tienen que ser interlocutores de meros mensajeros, tienen que tener poder para acordar. Y acá lo que estamos viendo, yo te voy a decir qué veo, el saldo positivo es el acuerdo con la votación en ley general. Algunos dicen amateurismo, comprensible, claro está, es un gobierno que es una fuerza política con dos años. Y es un gobierno que yo no lo cuestiono, es decir, bueno, si consideran que Scioli, y antes los cuestionaba, puede ser un activo para el gobierno, el gobierno evaluará y Scioli, nosotros no entramos en esa. Lo que sí entramos es en algo fundamental. A ver, sacamos la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el tema de los jubilados hay que discutirlo en serio, la inflación te comió vivo, no culpemos al gobierno, son 60 días, hay una inflación de arrastre de prácticamente 850, 900% del gobierno de Alberto, todos somos conscientes de este tema. Ahora, ¿qué hay para mejorar? Miremos en adelante. Yo creo que no es una experiencia positiva, te lo digo por los años que pasamos en el Senado, avanzar con una ley y que la ley se dilate en el tiempo. Vos no podés tratar en general, un día, dos días, tres días, y hoy en particular mañana ha pasado, ¿por qué? No porque sea un signo de debilidad, sino porque la calle se moviliza, la situación social está tensa, y creo que el gobierno tiene que tenerla ante estos bloques que acompañan, es decir, este es el marco de acuerdos, vamos para acá. Lo que no se puede acordar, que se sabía que al final del camino íbamos a terminar así, se sabía. Luis, quiero preguntarte si vos ves que es un modo de hacer política, pego, pego, pego y después negocio, o no retroceden. En el Congreso está Jan Libares, empezó, no, todavía no. ¿Qué está pasando con los diputados, Jan? Se estuvo dialogando durante el todo el fin de semana. Con la diputada Juliana Villalba de La Libertad Avanza. Pero los diputados también. Juliana Santillán, no Villalba. Muy pocos los puntos que tienen algún tipo de cuestión, algunas cuestiones quieren que vuelva al articulado, como el tema de jubilaciones, que se había sacado el tema de cómo va a ser la fórmula jubilatoria, eso fue un requerimiento de la coalición cívica, me parece que está muy bien, porque, digamos, es la regla justamente del régimen jubilatorio. Y luego, bueno, se ha sacado pesca, es una cuestión que lo hablamos mucho, yo vengo de la ciudad de Mar del Plata, soy diputada por la provincia de Buenos Aires, hemos llevado el diálogo hasta las últimas consecuencias, pero bueno, se ha conseguido bajarlo del dictamen, pero se va a tratar de manera especial en el tratamiento de las sesiones ordinarias. No, eso, digamos, estamos hablando de las empresas que son deficitarias, lo que funciona bien tiene que seguir funcionando bien con los controles que requiere cada uno de los estamentos del Estado Nacional, pero, digamos, si son deficitarias, por supuesto, si algo no funciona, tiene que entrar el sector privado. Donde el sector privado entra, se soluciona todo, porque el sector privado sabe lo que tiene que hacer. Acá estamos hablando de que vamos a mejorar el sistema, no dárselo a un privado para... Por supuesto que sí, hay muchas que son deficitarias, digamos, aerolíneas argentinas. Bueno, ahí está Juliana Santillán que dice donde entran los privados se soluciona. Dice Adam Smith que es mucho, que le parece mucho. No hacía falta tanto. No hacía falta tanto. Nadie le pide tanto. Bueno, esto tiene que ver, ¿sabés con qué, Luis? Hay un choque, digamos, no se gobierna con dogmas. Yo creo que Milley realmente es un presidente que está convencido de cuál es el camino, pero también a medida de transitar con los objetivos tiene que haber un objetivo de mínima. Y que el objetivo de mínima hoy para la sociedad argentina es un objetivo de una deuda histórica de país. Cómo combatir la inflación, cómo generar un plan de estabilización y cómo los argentinos pueden encontrar un sendero de previsibilidad en el día a día. Hoy lo que se discute en el Parlamento, los discursos, lo decía muy bien Miguel por su experiencia, Pichetto, muy poca alusión a la ley en concreto y mucha defensa a dogmas y a relatos. Y la verdad es que vos te vas... Pero este es un ejercicio importante para la política en general. Lo que la gente hoy está esperando son respuestas ante la remarcación permanente, los desabastecimientos, el temor por las facturas, las decisiones que se tomaron, algunas que son necesarias, pero que requieren, cierto, es decir, para, para. Esta idea de que lo privado lo resuelve todo no es así y choca contra la realidad del propio gobierno. Un ejemplo, el gobierno está financiando y amplió las partidas para potenciar trabajo y la tarjeta alimentar. Y cuando amplías partidas por la tarjeta alimentar tiene que ver con el proceso alimentario y porque el hambre golpea. Entonces, me parece que hay un desconocimiento de la Argentina real, unos objetivos que nosotros vamos a acompañar, nosotros desde el radicalismo, y lo dijimos, y lo dijo De Loredo, nuestro presidente de bloque, vamos a estar en todo lo que tiene que ver otorgar facultades delegadas con tiempo, desburocratizar al Estado, nos van a encontrar ahí, pero también nos van a encontrar con ciertos límites. Pasamos por los 90, Luis. No, aparte, digo, hay una cosa que se llama Constitución, hay una cosa que se llama, digo, sistema institucional y que está bien. Digo, hay que concederle un gobierno nuevo que hereda un desastre monumental. Exactamente. Pero, digo, dentro del marco de la ley. Sí, Cecilia. Sí, le quería preguntar a Luis, ¿cómo imaginas la convivencia, digamos? Porque claramente por la debilidad parlamentaria que tiene la libertad de avanza, los necesita. Viene siendo una convivencia complicada porque hay críticas, hay frases realmente muy complejas como llamar a los extorsionadores, coimeros, después agradecerles la ley, la votación en general, esa ida y vuelta, pero también a largo plazo, porque el gobierno tiene cuatro años, digo, ¿hasta cuándo va a ser este apoyo de ustedes? ¿O imaginan en algún momento quizá un gobierno más de coalición? A ver, primera reflexión. La campaña terminó. Me parece que este discurso anticasta, antipolítica sirvió para un contexto electoral, porque la gente votó en contra de una política convencional que realmente no le solucionó la vida a nadie y hay que hacerse cargo, nos hacemos cargo. Pero también el gobierno está ante una oportunidad. Pero vos para acordar, vos para negociar, porque tienen que asumir que gobiernan en minoría, porque la elección que demarca el Parlamento es la elección de octubre, no la del balotaje, y gobernar en minoría significa concesiones recíprocas. Yo voy a dar un solo ejemplo, un solo ejemplo, porque también se bastardea a los gobernadores de provincia que algunos creen que los gobernadores defienden privilegios, y detrás de los gobernadores están los trabajadores del Estado, está la obra pública paralizada, están los ciudadanos. Bueno, nosotros estamos en un cuello de botella, ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan que cuando se dejó sin efecto el impuesto a las ganancias, lo votó el Frente de Todos y también los Libertarios. Y mi ley a la cabeza. Mi ley a la cabeza. Yo voy a dar un ejemplo, las provincias argentinas cuando se votó, y estamos conscientes, y lo discutimos en ese momento en la Cámara Federal, en el Senado, decíamos, por ejemplo, Formosa perdía con esa ley dos meses de coparticipación en el ejercicio 20-24. Bueno, que sí, ese es el populismo berreta. El populismo berreta que te corrió por izquierda como masa de tirar manteca al techo, había que ganar una elección a cualquier precio, y el dogma de decir, jamás me opongo a un impuesto que pueda generar un incremento para los ciudadanos. Y hoy te encontrás con la realidad. Porque vos planteás algo que es fundamental y que yo creo que más allá de la adjetivación, están en minoría, minoría, minoría impactante, 39, 40 diputados, 7 senadores, y entonces buscan bloques que participen en la ayuda, como decía el radicalismo. También Jorge Macri, que ayer estuvo con Esteban Trebuch, habló de este tema. Creo que el lugar al que él quiere llegar, que es que la Argentina deje de gastar más plata que la que genera todo el tiempo, es un lugar correcto. Después está en él administrar el tránsito, el camino. Es su gobierno, es su momento, y me parece que nosotros tenemos que tratar de darle las herramientas razonables que él pide, por eso yo acompañé el tratamiento general de la ley, lo hice públicamente, aunque no soy legislador, nuestro bloque también lo hizo, porque me parece que hay que darle esas herramientas al gobierno. Y ahí, viste, viene la descripción de una palabra horrible que es el bloque colaboracionista. El radicalismo dialoga y apoya en un marco. Sí, a ver, no se trata de ser... Primero, responsabilidad institucional, hay un nuevo gobierno, la gente lo votó, y un nuevo gobierno que recién arranca tiene que contar con herramientas. Ahora, como decías Luis, herramientas en parámetros institucionales, tampoco cheque en blanco. Mira, esta idea de... Yo lo escuchaba, creo que fue un exagrupto, porque lo conozco, el de Luis Caputo. Si los gobernadores no me aprueban, no va a haber un peso para las provincias. Ese lujo se podía dar el kirchnerismo, y tampoco lo hizo, porque el kirchnerismo disciplinaba con látigo y la chequera para los gobernadores amigos, y rompió el intrafederalismo financiando a los municipios en el conurbano, porque iban por el conurbano, para directamente saltear la coparticipación de las provincias a los municipios. Ahora bien, vos gobernás en minoría, y el ejemplo del látigo y la chequera le fue muy mal a la Argentina. Entonces, lo que dice Jorge Macri es la posición de los 10 gobernadores, 9 gobernadores y el jefe de gobierno de Juntos por el Cambio. Nosotros vamos a aportar parlamentariamente... ¿De qué dijiste? 9 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De una agrupación que desconozco. ¿Juntos qué? ¿Siguen? Sí, sí, sí. No me digas que está junto. Bueno, a ver, a ver. Oye, a ver. La afinidad está, Juntos por el Cambio fue la herramienta electoral, mañana será Juntos por la Argentina, no sé, no sé el nombre que será, pero la afinidad vos tenés. 9 gobernadores que trabajan en equipo, que trabajan de manera... Y te voy a decir una cosa, es algo muy importante, el afectio, la relación política y la idea de transformar el país, eso se mantiene. Obviamente que coincidimos en muchos aspectos de lo que se tiene que mejorar, pero siempre en los parámetros institucionales. Lo que no nos van a correr, no nos corrió el kirchnerismo, Luis. No nos corrió el kirchnerismo, con relato a nosotros, porque para que se toque fondo, para poner freno a la discrecionalidad, para poner freno en votaciones que fueron históricas en el Senado, hubo bloques que se plantaron. Y ahí estuvimos nosotros, después también estuvo el PRO, estuvo Patricia cuando fue ministra, cuando era diputada nacional, Elisa Carrió. No nos plantamos siempre en defensa de la institucionalidad. Y hoy tampoco nos van a correr con el discurso de que se requieren herramientas. Se requieren herramientas, acá estamos. Quieren aportes, acá estamos. Hay nueve gobernadores, el jefe de gobierno, y hay bloques. Entonces, ese es un activo que lo tiene el gobierno. Ahora, del gobierno, el mensaje al gobierno, y lo digo con todo respeto, un baño de humildad para acordar. Un baño de humildad para acordar. Porque si querés aportar, dejá de lado la descalificación, el agravio permanente, y un baño de humildad, porque detrás de esta discusión, te repito, recorran los supermercados, recorran la calle, la vida real es otra cosa. Es eso. Sí, Cecilia. Sí, le quería preguntar a Luis, hablabas recién de la responsabilidad institucional y la posibilidad de darle herramientas al gobierno. En ese sentido, ¿qué opinión te merece la posición desde el primer momento del kirchnerismo de no sentarse a discutir prácticamente nada? No me sorprende. ¿A quién puede sorprender? El kirchnerismo se aferra a relatos históricos. Acá estamos para defender lo nacional y popular y siempre te dejan una bomba de tiempo a desactivar. Macri, en el 2015, nosotros asumimos en default, con cepos, con una economía cerrada, con cero apertura al mundo, pero en esas circunstancias y en esas condiciones y gobernando en minoría, logramos 8 pactos fiscales, Luis. Arrancamos con un déficit prácticamente del 8% del PBI y terminamos con equilibrio fiscal. Ahora, vos tenías una cartera del interior, tenías, desde la política, ejercicio, autoridad presidencial que otorgaba mandato para acordar. Avanzabas en el parlamento y se acordaba. Entonces, lo que no puede ser un juego permanente es de ida y vuelta, porque eso desgasta. Entonces, nosotros podemos colaborar, por supuesto que vamos a colaborar, porque no te olvides, hay algo central. La inmensa mayoría del electorado, y esto tiene que tomar nota el gobierno, que acompañó a la fórmula de Juntos por el Cambio, votó a Milley como un voto no de alternativa, sino de opción para no votar el pasado. Ese es el punto de partida. De aquí en adelante hay mucho para construir. En la medida, en la medida que se aferren menos a los dogmas y que se apunte a lo que la gente hoy te está pidiendo. Luis Boso, formoseño, seguramente en Formosa hay gastos que bajar, porque este también es el argumento del gobierno central. Ajusten ustedes. A ver, mira, si vos tenés que mirar las provincias argentinas, salvo en Rosas de excepciones, conoce Luis Santa Fe, La Pampa Húmeda, algunas que tienen un valor agregado por el sector industrial, por la ubicación geográfica estratégica en cuanto a puertos, a niveles de exportación e industrias, la inmensa mayoría hoy, el ajuste, no hay peor ajuste que la inflación, muchachos. Se está licuando todo con la inflación. Entonces, cuando voy a decir, bueno, que las provincias se ajusten, ¿y qué vas a ajustar? ¿Un trabajador del Estado? ¿O qué van a ajustar? A ver, yo digo, cuando yo digo de medir los tiempos, la templanza en el oficialismo, voy a dar un ejemplo. La responsable del área social, Petobelo, cuando van 5 o 6 dirigentes sociales para reunirse, ese es un ejemplo paradigmático, que quieren hablar por la cuestión de los comedores. No, yo recibo, si hay hambre, de a uno. Bueno, te vas a encontrar con miles. Algunos, hasta que no se termine el gerenciamiento, hasta que no se termine el gerenciamiento de la pobreza, te vas a encontrar con miles. Entonces, ahí está la templanza para recibir, porque también hay que tener intermediarios de los que están todos los días en la calle. Estaban antes la contención en los partidos políticos y los gremios. Hoy la política está desacreditada, los gremios están desacreditados y la gente requiere que se termine la intermediación. Entonces, vos me decís, ¿qué pueden ajustar las provincias? Yo te digo, el mayor ajuste es la inflación y el impuesto inflacionario que licúa los salarios de los trabajadores del Estado. La obra pública está polarizada. Pero yo creo que a lo que Pancho va, y sobre todo en tu provincia, que es de un manejo autocrático tan fenomenal, ¿no hay ningún signo que la clase dirigente dé para acompañar junto con la inflación y con lo que sea el esfuerzo de la mayoría del laburante a pie? Sí, muchísimos, muchos. Por ejemplo, un relevamiento de los trabajadores en los sectores del Estado donde efectivamente se prestan servicios y donde no. Esa es una cuestión que lo pueden hacer las provincias. Pero también, también, Luis, vos sabés que en un país federal, para acordar la reducción, no alcanza desde la tribuna, porque si no el esfuerzo lo hará la Nación, lo harán los organismos nacionales, los entes descentralizados, lo hará el Parlamento y no va a llegar a la provincia. Entonces, vos requerís de un acuerdo nacional. ¿Dónde está el gran gasto, el agujero? Es cierto, en la obra pública, pero ojo con esto, la obra pública que financiaba la Nación también da trabajo. Yo quiero decirte que... Y trabajo privado, además. Y trabajo privado. Un ejemplo, el modelo de mi ley, que yo creo que esto lo trabajó mucho Patricia Burti en campaña, lo recuerdo, de llevar el modelo de la UOCRA, del Fondo del Seguro de Desempleo a otros sectores. Bueno, requiere como motor para que ese seguro de desempleo funcione que la construcción sea el motor del empuje del país. Y hoy, entonces, vos tenés un esfuerzo enorme de la sociedad con las tarifas, del sector productivo, también con las retenciones que se van a discutir. Y en eso yo tengo una mirada muy particular. Yo creo que tiene que haber esfuerzos compartidos. Fijate, por ejemplo, Kicillof aumentó el impuesto inmobiliario. Quintela dice que puede emitir moneda. Lo que está planteando el gobierno son autónomas. No me importa qué es lo que hacen, pero el gobierno no está en condiciones de enviarles más transferencias no automáticas. Ese es el planteo. Sí, yo te diría que las transferencias discrecionales, que ya fue un compromiso que lo asumió el gobierno anterior, de terminar con las transferencias discrecionales, a mí me parece muy bien. Lo que hay que tener es reglas claras. No encontrarte con que se terminan las transferencias discrecionales y comenzar de nuevo con la lógica de aquel que me dio un voto, ahí va mi acompañamiento. Reglas claras. Con la coparticipación es el parámetro racional. Y yo te puedo decir que muchas provincias con la coparticipación, el problema está en que hay impuestos que ya no están y que se coparticipaban. Y que existe un compromiso de trabajar sobre una nueva base para que determinados tributos puedan ser coparticipables. Se discute mucho el impuesto país. Yo escucho a algunos diputados libertarios que dicen no, no, el impuesto es transitorio. Bueno, perfecto, pero ¿sabes qué? Mientras sea transitorio, coparticipalo. Esa es una salida. Claro, total. Se terminó el impuesto país, avancemos en nuestra discusión. Placer verte. No. ¿Todo bien? No quiero preguntar nada que no corresponda. ¿Todo personal, todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Con mi cotarránea todo bien? Excelente. Ah, digo, ahora te puedo preguntar por la familia. Claro, digo, está emparejada con Carolina Lozada. Sí, sí, sí. Se pone colorado. Sí, se pone colorado. Se pone colorado, está muy bien. ¿Y qué planes tienen? Bueno, convivimos, vivimos en pareja y el plan de siempre... ¿Están conviviendo? Sí, 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 desde el primer día. Y mira que cuando uno pasa los 40 y la convivencia... Bueno, pero es una ventaja, ¿viste? Como los dos tenemos nuestras mañas, cuando pasan los 40 y en la medida que uno respete su autonomía y su propio ámbito, las cosas funcionan muy bien. Hasta ahora. Y espero que siga así. Sí, claro, está muy bien. Un beso para mi cotarránea. Sí, está en tu provincia, está en Santa Fe. Está allá, está en Santa Fe. Gracias, es un placer. Yali Ibares está en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Debutados. ... ... ...